En las mañanas de Voxday Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Un saludo fraterno en Cristo Jesús a todas las personas que nos siguen a través de nuestros medios de comunicación. El Señor en este día nos regala esta bonita palabra del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía tres mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrocándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Cordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor hoy nos invita a reflexionar sobre el perdón. El perdón que hemos recibido de Dios es grandioso. Dios, Jesucristo ha muerto en una cruz para perdonar nuestro pecado. Aunque Él no cometió en su vida pecado, Él así asumió nuestro pecado. Y muriendo allí, nos perdonó todas nuestras culpas. Ese Dios que nos ha perdonado por amor. Y ese Dios que nos sigue perdonando cada día, cada vez que nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, hoy exige de nosotros también el perdón para nuestros hermanos. Hemos escuchado esta parábola de Jesús que nos invita a eso, a perdonar también a aquella persona que me ofende. A perdonar a aquella persona que me ha maltratado, que se ha metido conmigo, que me ha destruido a través del chisme, a través de tantas cosas pues que me puedan hacer. Pues pidámosle al Señor que Él nos regale esa gracia de perdonar así como Él nos perdona. Ese Dios que me amó primero, ya me perdonó, me ha perdonado y me sigue perdonando. Ese Dios también me invita a perdonar, pues que el perdón en nuestra vida sea algo esencial. No podemos guardar rencores y resentimientos en nuestro corazón. Debemos apartar del corazón de nosotros todo odio, porque esto nos hace esclavos, nos pone tristes, nos pone mal. No podemos vivir con cargas en nuestro corazón. Debemos pedirle entonces al Señor, por medio de esa palabra, que Él nos ayude a liberarnos de todo aquello que nos esclaviza. Que nos regale la libertad de los hijos de Dios que nos merecemos. Que nos permita en todo perdonar siempre a nuestros hermanos. Que nos permita recibir al otro como hermano, como hijo de Dios. Que nos permita transmitir ese amor que le tenemos a Dios, también a los hermanos, especialmente a aquellos con los cuales casi no me trato, con los cuales tengo algún rencor o resentimiento. Pues que el Señor me ayude con esta palabra, así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En las mañanas de Vox Day Televisión Saluda un segundo a Jesús Hola Jesús El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios